Hola, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal Alejandro Jiménez. Y bueno, como pudieron ver en el título del video, en esta ocasión les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando el canal de Iselit Arribas. Y bueno, muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones. Recuerden, mis queridos amigos, que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtubers que me estén recomendando. Y en esta ocasión es el turno de este interesante canal. Los quiero invitar, si no la conocen, que vayan, que vean su interesante contenido. Y si así lo desean, que se suscriban aquí. Como pueden ver, yo ya estoy suscrito a este interesante canal. Y bueno, recuerden que para poder conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando cada canal, es de vital importancia hacer un análisis previo del canal, es decir, conocer cuánto tiempo tienen subiendo videos, cuáles son sus videos más populares, así como también conocer qué tan activo se encuentra el canal y con base en la información anterior. Al finalizar el análisis, voy a hacer un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando al mes, aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación. Vamos a iniciar con el análisis, conociendo cuánto tiempo tiene subiendo contenido a este canal. Y como pueden ver, su primer video lo subió hace 6 años y al día de hoy tiene más de 26,000 visualizaciones, el segundo con más de 15,000, el tercero con más de 94,000 y su cuarto video con más de 113,000 visualizaciones. Hace 5 años, es decir, tiene en promedio entre 5 y 6 años subiendo contenido a este canal. Ahora vamos a conocer qué tan activo se encuentra el canal de Iselita y como pueden ver, su video más reciente lo subió hace 12 días y ya tiene más de 11,000 visualizaciones, el segundo video más reciente hace dos semanas con más de 14,000, el tercero más reciente hace tres semanas con más de 18,000 y su cuarto video más reciente hace tres semanas con más de 40,000 visualizaciones. Como pueden ver, en dos meses ha subido 8 videos, lo cual quiere decir que se encuentra bastante activo. Ahora vamos a ver cuáles son sus videos más populares. Su video más popular tiene un año que lo subió y al día de hoy tiene más de 2.9 millones de visualizaciones, el segundo más popular con 1.2 millones, el tercero con más de un millón y su cuarto video más popular con más de 698,000 visualizaciones. Como pueden ver, es un canal bastante exitoso y bastante popular. Ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de Social Blade con relación a este interesante canal. Recuerden que aquí en este portal nos muestra un resumen general del canal. Por ejemplo, nos dice que al día de hoy tiene en total 401 videos disponibles, 244,000 suscriptores, más de 42.4 millones de reproducciones en total, que el canal se creó en los Estados Unidos el 19 de julio del 2017, que se encuentra en el ranking 1829 en los Estados Unidos. Y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver, y como todo canal también ha tenido altas y bajas, sin embargo, en los últimos 30 días ha sido bastante estable con respecto al mes anterior y en este mismo periodo, es decir, en los últimos 30 días se han suscrito a este canal, mil personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento, pero en relación al número de visualizaciones y también como pueden ver, y como todo canal también ha tenido altas y bajas, sin embargo, en los últimos 30 días se han incrementado en un 9% más con respecto al mes anterior y en este mismo periodo, es decir, en los últimos 30 días, tiene más de 319,400 reproducciones. Vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando al mes, aunque recuerden que el cálculo que voy a hacer a continuación no deja de ser mera especulación. Aquí como pueden ver, vamos a tomar como dato base para hacer el cálculo este último valor, es decir, el número total de visualizaciones mensuales, ya que están relacionadas directamente con los ingresos de cada canal. Este dato lo voy a dividir primeramente entre mil, ya que es así como YouTube nos paga el CPM, es decir, el CPM se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 319. Este dato lo voy a dividir nuevamente, pero entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 159, este dato lo voy a multiplicar por el CPM y recuerden que el CPM es lo que YouTube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para YouTube por cada mil visualizaciones monetizadas y también recuerden que el CPM va a depender de varios factores, por ejemplo, en dónde se haya creado el canal, en dónde estén viendo los videos, el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes, tomando en consideración los puntos anteriores. Si obtiene el CPM del canal, en esta ocasión les voy a compartir algunos videos de mi canal para que conozcan el CPM de algunos de mis videos, ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro son mentira, es por ello que en esta ocasión les voy a mostrar el CPM de algunos de mis videos, por ejemplo, como pueden ver, el CPM de este video es superior a los 6.4 dólares por cada mil visualizaciones, mientras que este otro es superior a los 6.73, 7.49, 7.81, 8.21, 8.94, 9.67 y por si fuera poco, hasta 11.9 dólares por cada mil visualizaciones, como pueden ver, el CPM de mi canal va desde los 6 hasta los 11 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas, sin embargo, en esta ocasión, tomando en consideración el tipo de contenido y el análisis que acabamos de realizar del canal, solamente lo voy a multiplicar por un CPM mínimo de 5 dólares por cada mil y nos da un total de 798 dólares, lo que según mis cálculos podría estar generando este canal de Iselita Rivas al día de hoy al mes, por tener más de 319 mil visualizaciones en los últimos 30 días y como pueden ver y como pueden comprobar, el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones, aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal serían 80 dólares al mes y como máximo podría generar hasta 1.300 dólares mensuales y como pueden ver y como pueden comprobar, el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones, es decir, se encuentra dentro de un rango válido y creíble, lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden, mis queridos amigos y amigas, que yo me encuentro en México en pesos mexicanos, este canal podría estar generando alrededor alrededor de más de 13 mil 570 pesos al mes, obviamente menos impuestos, espero que les haya gustado el análisis, pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez el canal de Iselita Rivas pueda estar generando al mes alrededor de 798 dólares o bien alrededor de más de 13 mil 500 pesos mexicanos al mes, obviamente menos impuestos, espero que les haya gustado el análisis, si así fue, los quiero invitar a que se suscriban a mi canal, que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación.